Sí, el futuro más que de Huracán, lo que preocupa es el futuro de Antonio Mohamed. Si continuará o no al cargo, ayer presentó la renuncia ante los dirigentes. El hecho es que no fue aceptada, si se iba Antonio Mohamed del campo de juego y también en silencio el plantel cuando terminó el partido, una dolorosísima derrota del equipo de Parque de los Patricios. Allí el abrazo con Pablo Bicó, confeso hincha de Huracán y admirador del turco Mohamed. Brown de Adrogué hizo su negocio y ya en nueve fechas que lleva a disputar le ganó a los dos grandes de la categoría, si se quiere, o a dos de los más grandes de la categoría. Independiente y Huracán. Ayer con 10 hombres, concreta la hazaña, un equipo que viene de la B metropolitana pero que conoce de la primera C y demás, se hizo fuerte también en el Ducó. Huracán que logró desde el mandato de Mohamed como entrenador, al que uno, la verdad que por los pergaminos y todo, le pide que se quede en el fútbol porque aporta, porque viene de dirigir al Tijuana de México, porque lo llevó a instancias decisivas de la Copa Libertadores de América, perdió a manos del último campeón de América, del Atlético Mineiro. Allí en silencio se va el turco Mohamed al que la gente y los dirigentes le piden que se quede. Los jugadores no hacen méritos como para que Mohamed se quede, esto es una realidad. El presidente dejó deslizar la posibilidad de que continúe y dijo debería estar mañana al frente del plantel, por hoy o cuando vuelva al trabajo Huracán y debería dirigir al equipo en Corrientes, cuando Huracán enfrente el próximo fin de semana desde las 4 de la tarde a Boca Unidos de esa provincia. El destino dirá cuál será el rumbo fundamentalmente de Mohamed y obviamente también de Huracán.